Punto de turrón con el chef Víctor Sugasti traen para ti la botana perfecta para consentir a papá. Unas deliciosas banderillas. Quedan muy suaves y esponjosas. No te muevas del lugar, porque comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son 12 salchichas partidas por la mitad 70 gramos de harina de trigo 70 gramos de harina de maíz 1 pieza de huevo grande Ocuparemos también 150 mililitros de leche entera 2 cucharadas de azúcar refinado 2 cucharaditas de polvo para hornear 1 octavo de cucharadita de sal Aceite necesario para freír Y 24 palitos de madera o de papel Colocaremos suficiente aceite dentro de una cacerola a fuego medio Por otra parte partiremos las salchichas por la mitad Aunque también puedes ocupar Las salchichas cocteleras Una vez listas Vamos a introducir el palo de madera Hasta la mitad de la salchicha Repite esta operación Con cada una de ellas Reservamos Por otra parte dentro de un recipiente hondo Y con la ayuda de un colador Tamizaremos El harina de trigo El harina de maíz Y el polvo para hornear Reservaremos estos ingredientes secos Dentro de otro recipiente Colocaremos la pieza de huevo Agregamos la leche El azúcar refinado Y la sal Comienza a batir estos ingredientes Hasta que logremos emulsionarlos Este batido deberá durar aproximadamente 40 segundos Cuando notes que ha espumado Agregaremos los ingredientes secos que tenemos hernidos Remove un poco con las aspas de tu batidora Posteriormente enciende Posteriormente enciende y comienza a batir El resultado es una masa pesada Observa el punto de lava que tenemos en este momento Este punto es cuando la masa cae Y se extiende suavemente Para cubrir las salchichas Nos apoyaremos de un vaso largo Coloca dentro la preparación Cuando lo tengas casi al borde Es momento de tomar una de las salchichas E introducirla dentro de la mezcla Realiza este paso varias veces Como te mostramos en el video A modo que quede bien cubierta Escúrrela perfectamente Como puedes ver La masa ha quedado perfectamente adherida a la salchicha El aceite lo tenemos a fuego medio Introduce la salchicha Y sosténla durante unos segundos En tu mano Después déjala caer Esto es para que la masa no se estropee Déjalas freír Por alrededor de 4 minutos O hasta que estén doradas Es importante que las estés girando Para que el dorado sea más parejo Están en su punto Retíralas del aceite Y colócalas dentro de un recipiente Con papel absorbente Déjalas escurrir E inmediatamente sírvelas Acompáñalas con un poco de mostaza Y salsa de tomate Han quedado más que perfectas Y tienen un sabor increíble Si te ha gustado este video Regálanos un like Es importante que te suscribas a nuestro canal Para informarte de más recetas Como las que te mostramos en este video Unos riquísimos aros de cebolla Y unas hamburguesas deliciosas Preparalos solamente aquí En Punto de Turrón Con el chef Víctor Zugasti Hasta la próxima